Bueno, ahora vamos a conocer un poco más sobre la empresa DHL Global Forwarding. Vamos a conversar con Ricardo Barrios, director gerente de la empresa. Vamos a conocer cómo están operando en el país y qué propuestas tienen para beneficio del sector empresarial peruano. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias Bruno, encantado. Cuéntame, ¿qué cosa hace tu empresa exactamente? Mira, nosotros somos DHL Global Forwarding, es una compañía del Deutsche Post. El Deutsche Post es dueño también de DHL Express, la empresa de courier. Y nosotros en Global Forwarding somos la empresa encargada de lo que es integración logística. Digamos, esta empresa se inicia con el core business de transporte aéreo y marítimo internacional en modalidades de importación y exportación. Y amplía sus líneas hacia agenciamiento de aduana, almacenaje y distribución, exportación de productos industriales. Se va integrando, digamos. Se va integrando, ¿no? Se va integrando, ¿no? Con sus labones. Y acá vamos en almacenaje y distribución. Entonces, es una empresa que brinda el abanico completo de los servicios logísticos y tú los puedes tomar, puedes tomar el abanico completo o puedes tomar una parte del servicio. Entonces, hay empresas que solamente teniendo una pequeña representación en el Perú legal, digamos, y hacen toda la operación con nosotros sin tener infraestructura local. Y la tercerizan como, digamos, con etiqueta propia. Sí, claro. O sea, más bien dicho, puedes estar sentado en una oficina elegante en San Isidro y no tener contacto nunca con tus productos. Claro. Al final de cuentas, es un negocio, pues, que puedes, como bien dices tú, encargarlo a un tercero especializado, ¿no? Ahora, el mundo de la logística en el Perú, el negocio de la logística, desde, digamos, la importación hasta el despacho de la mercadería, pasando por todas las áreas que has mencionado, ha tenido una transformación increíble en los últimos años a raíz, pues, de los TLCs, del crecimiento de las exportaciones, de las importaciones, de una reconversión de Lima industrial a zonas de almacenes, zonas antes agrícolas o terrenos descampados, ahora en grandes almacenes, lo que vemos en el sur inmediato, ¿no? Saliendo de Lima, en las zonas de Pucuzana, Chilca, etc. ¿Hacia dónde vamos? ¿Todo esto va a parar en algún momento? ¿O tú crees que esto es un tema que se va, digamos, archi consolidar por esta posición estratégica que tiene el Perú, no sólo por su mercado creciente, como todos sabemos, sino también como un consolidador de operaciones regionales? ¿Cómo leen ustedes qué tan comprometido está este desarrollo en el futuro? Esto no va a parar de ninguna manera, porque acá nosotros atendemos la globalización, y la globalización no va a parar ya a estas alturas. Salvo que alguien se encargue de meter la pata, ¿no? Definitivamente, ¿no? Crucemos los dedos hasta de los pies. Pero lo que tenemos que nosotros pensar es que atendemos el mundo globalizado, y el mundo globalizado no para. Hoy día tú tienes una empresa y compras materia prima en Estados Unidos, mañana te hacen una oferta de la China, y pasado mañana de la India. O tus productos los vendes en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y tú tienes que tener con quién llegar a estos puntos, o con quién venir de estos puntos, de una manera confiable. Y, digamos, esa es la opción un poco de nosotros. Nosotros no creo que esto pare en ningún momento. Cada día se tecnifica más. Hoy día hay especializaciones en logística, maestrías en logística. La gente está totalmente capacitada en logística. Diez años antes, el gerente veía estos temas con su secretaria, y entre ellos se encargaban de... Encargas de llamar a la gente. Exactamente, ¿no? Sí, pues ahora se ha profesionalizado esto enormemente. Y esta tecnificación o profesionalización de la logística genera una serie de ahorros en la cadena de abastecimiento, y también genera temas de agilidad que hace que yo esté primero en el mercado, primero en la góndola, antes que mis competidores, ¿no? Oye, ¿y cuáles son los cuellos de botella que todavía tenemos? Porque si bien las cosas se han transformado, no estamos en el país de las maravillas. Tienen una suerte, una serie, perdón, de restricciones relacionadas principalmente a infraestructura, por un lado, y también de gestión, aduanas, en fin. Hay una serie de retos. El tema de aduana, que siempre ha sido, digamos, un tema bastante especial, ha mejorado a lo largo de los años. Creo yo que somos una de las aduanas más ágiles de la región. Sí, pero ahora que está integrado con su NAT, no están tan contentos algunos, ¿no? Yo creo que está caminando, está caminando. Definitivamente hay cosas que a veces la lógica simple no te deja entender, pero camina mucho mejor que aduanas de países vecinos definitivamente. Hay situaciones que creo que a lo largo del tiempo van a ir mejorando, ¿no? Y en, digamos, espacios aéreos para la carga agroindustrial en momentos de temporada alta, son complicados, todavía no tenemos el mismo volumen durante todo el año para tener la misma frecuencia de aerolíneas, por ejemplo. Entonces, se van prendiendo y apagando frecuencias. Exactamente. Entonces, tenemos que estar negociando constantemente con proveedores para atraer a estas aerolíneas o navieras a que hagan rutas hacia Perú para que puedan absorber o, digamos, permitirnos sacar la mercadería que estamos produciendo. Alto mencionó un tema interesante que es rutas hacia el Perú, pero ¿qué pasa con rutas dentro del Perú? Por ejemplo, cuando hablas de tema marítimo, ¿por qué no podemos despachar, no sé, mover productos del norte hacia el sur o del sur hacia el norte con una marina cercante? Yo creo que se puede. Lo que hay que hacer es comenzar a hacer un trabajo de levantamiento de información, de consolidación de volúmenes y de ver las posibilidades que tenemos con las grandes empresas que ya hacen esto. O sea, el día de hoy tú tienes las compañías tradicionales que siempre han distribuido sus productos, sobre todo consumo masivo, hacia el Perú entero, pero tienes nuevas empresas. Tienes las empresas de retail, que ya todas están abriendo, por ejemplo, este año, por lo menos en una provincia, ¿no? Y los más agresivos están abriendo ya en tres o en cuatro provincias diferentes. En diez años, si esto sigue en el rumbo como el que estamos el día de hoy, todas estas empresas que tú ves en Lima de retail van a estar ya en todas las provincias y eso te va a obligar a que tengas tú mayores vías alternas para entregar esa mercadería. Sí, pues, porque no tiene sentido no contar con un transporte tan barato, ¿no? Efectivamente. Claro que todo en puertos se paraliza. Y ahí lo que ahorras navegando lo pierdes bajando nomás la mercadería, ¿no? De hecho, no hay un desarrollo de cautaje o de transporte doméstico marítimo y también nos falta, por desarrollar muchísimo, el transporte terrestre doméstico, ¿no? O sea, el transporte terrestre doméstico recién estamos comenzando a manejarlo, pero estamos muy lejos de países que tienen muchas ciudades importantes y que tienen una interconexión entre ciudades para poder hacer compras por Catalo y... Claro, ahí la pregunta es... Lo que es un poco más ágil, ¿no? La pregunta es, ¿qué se da primero, no? La necesidad de la infraestructura, ¿no? Correcto. Yo apuesto a que primero pones la infraestructura y después empiezas a usarla, ¿no? Sí. Ahora... Porque muchas veces el argumento es, no, nadie usa, ¿no? Nadie se conecta, pero claro, ¿cómo se van a conectar? Esta es la carretera. Yo creo que el día de hoy el crecimiento quizás está llegando más rápido que las intenciones. Entonces estamos viendo que se nos crean necesidades, por ejemplo, de más infraestructura en provincias que no había necesariamente tenido. Se subestimaba en todo caso, ¿no? Exactamente. Incluso temas de recursos humanos, ¿no? Ya hoy día no hay la suficiente gente con el expertise necesario para determinados campos. Sí. Y nos estamos de alguna manera... Bueno, y eso entra, pues... Eso entra al final, termina, digamos, rebotando nuevamente en el eterno problema de siempre que es la educación. Correcto. Donde ustedes también tienen una... Sí, nosotros dentro de los programas de responsabilidad social de la corporación, nosotros tenemos un eje triangular y que está basado en tres partes, que es GoHelp, que nosotros estamos presentes en lo que son desastres naturales para dar un apoyo, ¿no? Hemos estado en el terremoto de Pisco. Bueno, de la logística, pues, marca la diferencia entre salvar vidas o no, ¿no? Estamos en GoGreen, como la mayoría de compañías que entran en responsabilidad social, y tenemos la tercera iniciativa que cierra este triángulo que es GoTeach, ¿no? Y en GoTeach apoyamos a la educación, ¿no? Nosotros somos uno de los pocos países de la corporación que está participando en esta iniciativa. Está Alemania, que es donde está la casa matriz de nosotros, está la India, y en Latinoamérica está Argentina, Chile y Perú. Nosotros lo hacemos a través de una entidad que se llama Teach for All, y que en Perú está representada por Enseña Perú. A través de ellos canalizamos nuestro aporte... En excelentes manos, ¿no? Sí, definitivamente creemos que están en excelentes manos, y sobre todo que la propuesta de ellos es una propuesta bastante novedosa y tangible. Nosotros podemos ver... Claro, y se ven los cambios, se ven los resultados. Se ven los cambios. Muy bien manejado, muy bien estructurado. Y para el caso de nosotros, no necesariamente se pensó así, porque esto es una decisión muy corporativa, pero el eje donde comienza Enseña Perú está en el Callao, y en el Callao donde se inician y donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades logísticas del país, y donde vive mucha de la gente que trabaja en nuestras operaciones. O sea, que estás ahí concentrado, digamos. De alguna manera hemos apuntado, sin querer, directamente de donde van a salir... No te falta ser hincha de Wois. Sí, sí. No habría problema en eso. No me voy a pelear por fútbol. Yo tampoco, felizmente. Ricardo, te agradezco por estar en el programa. Suerte y felicito lo que estás haciendo en el área de responsabilidad social de tu empresa. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Ricardo Barrios es director gerente de DHL Global Forwarding, una empresa logística, quien estuvo aquí con nosotros comentándonos sobre su interesante y prometedor negocio. Regresamos. Regresamos.